Valores y principios en la atención integral en salud desde un enfoque intercultural. Sí, muy buenos días. Mi nombre es César Augusto Jaramillo Martínez, médico magíster en salud pública. En el curso Atención Integral en Salud para los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial vamos a hablar del tema Valores y Principios en la Atención Integral en Salud desde un enfoque intercultural. Pues lo primero que tenemos que plantear es que, digamos, cuando nosotros empezamos la atención de los pueblos indígenas y con mayor razón de los pueblos a ir en aislamiento y contacto inicial, lo primero que hay que tener claro es que los pueblos que están en aislamiento han tomado esta decisión de aislarse, de tener los contactos con la cultura mayoritaria lo menos posible. Entonces, lo primero que hay que tener de presente es no generar contactos no autorizados por los pueblos indígenas. En la medida que se tenga un contacto con ellos, tiene que ser bajo unos protocolos muy estrictos porque nosotros podemos transmitirle muchas enfermedades y poner en riesgo su supervivencia. Ahora bien, para, digamos, los valores que hay que tener cuando nosotros hacemos la atención con los pueblos indígenas, hay que tener muy claro el enfoque intercultural porque, digamos, los pueblos indígenas, a través de la lucha histórica que han hecho, el reconocimiento a sus derechos, uno de los derechos es el derecho a su cultura y a sus tradiciones. Nosotros cuando entramos en contacto con ellos debemos tener un respeto profundo a sus espacios de concertación. Esto es pedir el debido respeto a las autoridades indígenas, a las autoridades tradicionales, explicar muy bien el trabajo que vamos a hacer en salud, que es específicamente lo que nos compete, y entrar en un diálogo de iguales con estas autoridades tradicionales de salud. Tener una actitud de escuchar, poner los cinco sentidos nuestros en función de escuchar las necesidades y lo que nos quieren decir las autoridades indígenas y las comunidades. Lo ideal es tener un intérprete, un intérprete que nos ayude, digamos, a comprender mejor, porque a veces hay muchas dificultades porque estos pueblos indígenas no todos hablan, digamos, la lengua nuestra. Entonces, hay que tener este intérprete. La actitud de escuchar es muy importante y en esa escucha tenemos que incluirlos. Es una actitud de escucha activa, incluyente de lo que ellos nos dicen. Ellos tenemos que tener la capacidad de empatía para generar, para generar un vínculo con estas comunidades, partiendo del respeto, de la tolerancia, poder generar esa empatía con las autoridades, generar ese canal de comunicación de dos vías en los que se entienda muy bien que estamos hablando en igualdad de condiciones en relación con nuestros conocimientos, con los conocimientos de las autoridades tradicionales, de los médicos indígenas. Es muy importante incluir a la comunidad, digamos, hacer todo el proceso de planeación, de programación, de ejecución de las actividades con la participación comunitaria, de acuerdo a los espacios de participación, respetando sus formas de organización. Hay que tener un conocimiento del territorio, saber la historia del territorio, porque las comunidades indígenas en su posmovisión, ellos tienen una visión de salud mucho más integrada y mucho más integral que la nuestra. Ellos, en el concepto de salud, está incluida la persona, el individuo, está incluida su familia y está incluida su comunidad. Aparte de ellos, ellos tienen el aspecto físico de la salud, tienen el aspecto cultural, el aspecto cultural, social y el componente espiritual en el que se incluye, en el que está incluido el territorio. Entonces, digamos que hay que tener muy presente estos aspectos a la hora que nosotros vamos a interactuar con ellos. Entonces, conocer muy bien la historia de la comunidad, digamos, de cuánto llevan en el territorio, de mirar quiénes son sus aliados, si tienen enemigos, porque también se puede presentar que estemos en una zona de conflicto, en el que hayan conflictos, si hay narcotráfico, si hay grupos armados. Tener la capacidad de observación, porque, digamos, ellos tienen también muchas prácticas que hay que sabernos comportar de acuerdo a sus tradiciones. ¿Quiénes son las autoridades indígenas en su comunidad, los payes, los chamanes? En lo posible, tener ese diálogo con ellos para mirar cómo en la atención, tanto en prácticas preventivas de promoción de la salud, como en la atención de recuperación de la salud, vincular a estas autoridades de salud para generar una complementariedad entre la salud occidental que nosotros manejamos y la salud tradicional, en el que tienen un conocimiento ancestral, los payes, los chamanes, los médicos tradicionales. ¿Cómo conciben ellos el proceso de salud y enfermedad? Generalmente ellos tienen una cosmovisión de salud, como les digo, muy integral. La enfermedad para ellos es un desequilibrio, una desarmonía. Entonces, hay que incluir todos los elementos de la cosmovisión de la salud de los indígenas, sabiendo que nosotros hacemos una intervención, pero trayendo de la mano a sus autoridades también para generar una integralidad en la atención biológica, psicosocial y espiritual que ellos manejan. También mirar muy bien el territorio, cuáles son los problemas de salud y enfermedad que se presentan, cómo explican ellos esa enfermedad, porque ellos pueden explicar la enfermedad a través de espíritus, a través de desequilibrios, a través de maleficios. Entonces, como le digo, en esa actitud de escuchar lo que ellos, el conocimiento que ellos tienen, tratar de respetarlos y en la medida que nosotros interiorizamos, nosotros incluimos ese conocimiento, podemos hacer nuestro trabajo en armonía con sus sabedores indígenas. Tiene que ser, digamos, un diálogo muy abierto, muy sincero. Tener nosotros muy presente el respeto, que es el reconocimiento del otro, de ellos mismos, de, digamos, ese valor que nosotros tenemos, de nosotros mismos, tener la capacidad también de respetar la condición de ellos y poder establecer ese diálogo de iguales. Como les digo, reiterar que hay que respetar sus conocimientos, sus saberes, sus tradiciones y su cultura, por más extraña que nos parezca. Porque, digamos, de alguna manera, ellos también, nuestras formas de ser, somos nosotros los que estamos irrumpiendo en su territorio, los que estamos irrumpiendo en sus espacios comunitarios y también ellos pueden tener, digamos, con respecto a nosotros, también pueden tener prevenciones, también pueden tener desconfianza o dificultades en el reconocimiento de muchas tecnologías en salud que nosotros aplicamos, como puede ser la vacunación, intervenciones en salud. Entonces, hay que generar ese diálogo de iguales para poder llevar a cabo nuestro trabajo de manera armónica con ellos. Hay que tener muy presente el principio de la justicia y de la equidad ético de buscar el bien, el no hacer daño con nuestras intervenciones, en lo posible de atender a las personas, los pueblos indígenas allí en su territorio. Tener la capacidad de cooperar, el valor de la cooperación, de trabajar en equipo, porque como les digo, ellos tienen una visión muy integrada. Entonces, nosotros tenemos la obligación de, en el equipo multidisciplinario, que tenemos para la atención en salud, estar muy integrados y, como les digo, incluir a las comunidades indígenas, a las autoridades de las comunidades indígenas, incluir a la comunidad. Entonces, digamos que son competencias de, que hay que tener la habilidad de relacionarlos, de generar un clima de confianza, de generar de parte y parte respeto a las diferencias en términos de los conocimientos, en mirar cómo apropiamos la tecnología para realizar la atención, cómo no irrumpimos en sus tradiciones y cómo respetamos su cultura. Muchas gracias. 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 Gracias.